En un foro organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, el presidente Jimmy Morales aseguró que el gobierno trabaja porque se alcance un aumento de dos puntos porcentuales del PIB, actualmente en 4%. Nos gustaría llegar a un crecimiento del 6% del PIB y de manera paulatina poder entregar en cuatro años un aumento anual constante del 6%. La ruta para el objetivo será la apertura a nuevos mercados, la búsqueda de inversión en el país, la promoción del territorio en temas turísticos, rescatar la infraestructura portuaria y de aeropuertos, así como la industria de la construcción. Para Jorge Briss, presidente de la Cámara de Comercio, el empresario requiere de reglas claras, de una legislación que promueva la inversión y el desarrollo. Asimismo, promover una reforma física integral que facilite a los contribuyentes su incorporación y tenga tarifas accesibles, competitivas y razonables. El gobernante se comprometió a abogar por 250 millones de quetzales para fortalecer el sistema de justicia, además de trabajar por la reforma del sistema penitenciario, particularmente en lo relacionado con el hacinamiento. Agregó que se centrarán esfuerzos en la disminución de los índices de violencia, invertir en inteligencia e investigación criminal. Para DCATV, informó Carlos Alonso.